Hola, aquí estamos con George Judith Tse, profesor de la Universidad de Miami. ¿Qué tal estás? Bienvenido. Muy bien, muy bien. He disfrutado mucho el encuentro. Decías que una ciudad creativa no se consigue solo creando un edificio mítico como podría ser un Guggenheim. ¿Por qué? Bueno, porque la creatividad no solo tiene que ver con la atracción de turistas o la generación de crecimiento económico, sino también del fortalecimiento del tejido social, de la oportunidad para la ciudadanía y en muchos casos esos edificios insignes no necesariamente sirven los intereses de la mayoría de la población. Entonces, ¿cómo sería tu ciudad creativa? Bueno, yo creo que una ciudad creativa podría tener esos edificios insignes y otras iniciativas que atraigan al crecimiento económico, pero también a la misma vez tendrían que tener maneras de involucrar a los ciudadanos en también el diseño de programas, de manera que estos equipamientos y estos edificios no les entregarían algo ya hecho a la ciudadanía, sino que permitirían que la ciudadanía también pueda innovar. ¿Esa comunicación con todos los sectores involucrados, con la población, cómo se lleva a cabo en la realidad? Bueno, yo creo que se tiene que valer de lo que ya existe, para eso son los gestores culturales, entonces los gestores culturales, utilizando nuevas tecnologías, los nuevos medios, los medios como este que tenemos acá, todo esto es importante para interesar a la ciudadanía en esos proyectos, y diría también las organizaciones vecinales, del vecindario, etc. Quería preguntarte para acabar, ¿cuál es tu visión de las ciudades creativas aquí en Europa en comparación con las americanas? ¿Cómo está la situación en cada continente? Bueno, acá hay más participación, no solo participación de la ciudadanía, pero también del sector público, del gobierno. Bueno, en Estados Unidos el sector público trabaja muy de cerca con el privado, pero sobre todo para intereses del sector privado, lo cual quiere decir que en muy pocas situaciones se da una ciudad que sirva los intereses de la ciudadanía, más bien sirven los intereses de la elitización de barrios, la subida del coste de los inmuebles, etc. Y eso es un problema. ¿O sea que ciudades creativas ahí es algo más elitista a veces? ¿Se relaciona con...? Elitista o económico, no necesariamente elitista siempre, lo que puede pasar es que los barrios más interesantes, que tengan los equipamientos más avanzados, sí puedan servir más los intereses de las clases más pudientes, pero no se piensa a partir de la élite, pero acaba siendo en muchos casos así. Para acabar, ¿cómo sería tu ciudad creativa ideal? Bueno, yo combinaría la participación de todos los sectores, del gobierno, del sector privado, de la ciudadanía, la educación y un alto grado de participación, es decir, que se pudiera atraer a la ciudadanía y sobre todo a los jóvenes, que yo creo que será la parte más difícil, los jóvenes ya tienen otras dinámicas, entonces yo creo que lo importante es atraer a los jóvenes para que ellos se involucren en el diseño de iniciativas y de políticas. Muy bien, les lanzamos el mensaje desde aquí. Muchas gracias por todo. De nada. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!